Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Suele suceder que cuando nosotros nos juzgamos a los demás, lo hacemos con bastante severidad. Somos muy severos. Caemos con todo el peso de la ley sobre los otros, cuando se trata de juzgar al otro. Ahora, cuando es al revés, cuando nos tenemos que juzgar nosotros, juzgar lo que hicimos, nuestras acciones, nuestras cosas, somos benévolos. Nosotros, jueces de nosotros mismos, somos benévolos. En cambio, con los demás, somos implacables. Le caemos con todo el peso de la ley. Y eso demuestra un poco la hipocresía que tenemos a veces, ¿no? A los demás le caemos con todo el peso y nosotros nos justificamos. Muchas veces, de las cosas que cometemos, de las cosas que hacemos, de los errores nuestros, nos justificamos. En el Evangelio hay un episodio un tanto dramático y profundo que nos relata Jesús en el Evangelio de San Juan. Vemos cómo esa actitud de ser jueces de los demás, cómo esa actitud se ve claramente en este texto del Evangelio. Yo quería compartir en este mediodía con ustedes este capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando la multitud o un grupo de hombres, fariseos y publicanos, juzgaron a una mujer, a una adúltera, a una mujer, como le decíamos en otro tiempo, una mujer de la vida. Estaba ahí la multitud en torno a Jesús, escuchando su predicación, escuchando la palabra del Maestro. Y de pronto, irrumpen unos hombres, un grupo, un grupo de fariseos, y un grupo trajeron a esta mujer, la tiraron en medio, donde estaba la ronda, donde estaban escuchándolo a Jesús, la tiraron en medio a la ronda de esta mujer y comenzaron a señalarla. Y dice, Los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Esta mujer, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Y por qué la traían y la tiraban? Porque la ley de Moisés decía que debía ser apedreada ese tipo de mujeres, y ese tipo de pecado debía ser apedreado. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Imaginemos por un momento el pueblo reunido en torno a Jesús, escuchando su palabra, y de pronto tirar en medio, como en la arena, como en la pista del circo, tirar a una mujer. Y señalar su pecado. Esta es una adúltera. Y la ley de Moisés nos dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearla. Uno puede decir, están cumpliendo la ley. Están tratando de buscar algo mejor para la mujer. De ninguna manera. Ni el mínimo deseo tenían de cumplir la ley, ni de rescatar a la mujer del pecado, ni tratar de que cambie de vida. De ninguna manera. ¿Qué pretendían entonces? ¿Saben lo que pretendían? Encontrar en una infracción a Jesús. Es decir, la pecadora, la mujer de la vida, esa mujer que según ella faltaba a la ley de Moisés, que había violentado todo, no le interesaba. Le interesaban poner a prueba a Jesús para ver qué decía acerca de la ley para poder encontrar un motivo para condenarlo al maestro, para condenarlo a Jesús. Y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear este tipo de mujeres. ¿Y tú qué dices? Le preguntan. A ver, la respuesta de Jesús. ¿Tú qué dices? Cuando nosotros juzgamos a otro, cuando nosotros ponemos en la arena y en la pista, cuando con nuestra boca y nuestro comentario, nuestra lengua, ponemos en medio de la mesa del café que estamos hablando, de la tertulia que estamos teniendo, ponemos los nombres de personas, juzgamos a las personas, ¿qué estamos queriendo hacer? ¿Queremos el bien para el otro? ¿O simplemente queremos destruir al otro y al que lo está escuchando? ¿Qué pretendemos hacer nosotros? Por eso decía que a veces nosotros, de nosotros mismos, somos jueces benévolos, pero con los demás, somos implacables. Y miren, le preguntaron, dice, ¿y tú qué dices? Y dice el Evangelio de San Juan, decía esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Es terrible. Es terrible las cosas que se inventan, es terrible las noticias, las fake news, las mentiras que aparecen por ahí, en todas las redes, en todos los medios, el daño que podemos hacer. El daño. Pero cuando uno tiene sed de venganza del otro, entonces no nos importa. Cuando hacemos una corrección, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Un deseo de venganza o un deseo del bien para el otro? ¿Qué hay? ¿Y tú qué dices? Le preguntaron. Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, más vivo que ellos, es Dios. Jesús es Dios. Inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. ¿Vieron? Hacer rayitas, escribir. Y les dijo, miren, una idea genial le brota a Jesús. El que no tenga pecados, que le tire la primera piedra. Está bien. ¿Esta mujer es pecadora? ¿Esta mujer la encontraron en flagrante adulterio? Muy bien. Cumplan la ley de Moisés. Apedréenla. Pero ojo, el que le tire la primera piedra, tiene que estar sin ningún pecado. El que no tenga pecados, que le tire la primera piedra. ¿Qué sucedió? El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, dice, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Todos se fueron. Al menos tenían algo de conciencia, ¿no? Lo rescatable de esto. Tenían algo de conciencia, que no podían arrojarle la primera piedra, porque Jesús le dio un golpe certero también, en su conciencia. Muy bien. Tírenle la piedra. Arrojen la piedra. Pero aquel que esté sin pecado. Esa es la condición. ¿Qué quiere decir entonces? Que nadie puede corregir a nadie. No, todos somos pecadores. Sí podemos preocuparnos por el otro, no ponernos como maestro y como mejores sobre el otro, y no querer hacer esto que hicieron los fariseos y los escribas, traer a la mujer, usar a la mujer, usar el pecado de la mujer para condenar a Jesús. Porque ellos lo que querían era tenderle una trampa a Jesús. La mujer podía seguir su vida más aún. Esos hombres, esos fariseos, esos escribas que la trajeron aparentemente preocupados por la conversión de la mujer, quizás muchas veces habrían ido a pedir sus servicios también de esta mujer de la vida. La hipocresía a veces reina en nuestros corazones. Y miren cómo sigue el Evangelio. Dice, al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer y que permanecía allí, dolorida, envuelta en llanto, tirada en la arena, tirada ahí en el piso. La mujer habrá pensado, ahora sí viene la condena. Ahora sí viene lo que el Señor me va a decir, lo que me tiene que decir. Jesús quedó a sola con la mujer que permanecía allí. E incorporándose Jesús, le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete. Ah, pero en adelante no peques más. Miren la diferencia de corregir. Miren la diferencia misericordiosa. ¿Dónde están tus jueces, los que te condenaban? Nadie, se fueron, Señor. ¿Te condenaron? No, Señor. Bueno, mirá, yo tampoco te condeno, porque Dios no nos condena. Vete en paz, mujer. Ah, pero no peques más, eh, la forma misericordiosa de corregir al otro. Dios quiera que aprendamos nosotros de eso, ¿no? que aprendamos de la manera de corregir que tiene Jesús tan misericordiosamente. Termino acá y hago dos invitaciones. Pasado mañana, sábado 8, tenemos la fiesta de Nuestra Señora de Itatí. En la capilla Nuestra Señora de Itatí, que está en el barrio El Molino, vamos a tener la misa a las 18 horas y donde vamos a rezar muy especialmente por el eterno descanso de esta gran colaboradora, misionera, catequista, trabajadora del centro de la capilla Itatí, como fue Marta Macías, fallecida la semana pasada. Vamos a tener la misa a las 18 horas por su eterno descanso y dando gracias a Dios por todo su trabajo que ha hecho ahí en el barrio El Molino. El 9 de julio los invito al Tedeum en la parroquia San Pablo. Después del acto oficial en la plaza a las 14, a las 14.30 tendremos el Tedeum por el Día de la Patria. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos si Dios quiere el próximo jueves.